madridistas llegó el día hoy es la final de la supercopa de españa hoy nos enfrentamos al fútbol club barcelona aquí en ríaz y si no te quieres perder nada de lo que pase vente con nosotros muchas gracias y 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 ¡Gracias! Ya estamos en el Alahual, donde en unas horas empieza la final de la Supercopa de España. Ya empieza a haber ambiente, llegan los primeros madriguistas aquí al estadio, así que vamos a disfrutar del partidazo. ¡Así, así, así a la Madrid! ¡Así, así, así a la Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡A la Madrid! 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 ¡A la y a la mano, a la mano, a la mano ¡Vamos! 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 Madridistas, menudo partidazo estamos viviendo aquí en Riad. 3-1 para el Real Madrid con un hat-trick de nuestro 7 de Vini Jr. Así que vamos a ver qué pasa en la segunda parte. 1-1 para el Real Madrid con un hat-trick de nuestro 7 de Vini Jr. 1-1 para el Real Madrid con un hat-trick de nuestro 7 de Vini Jr. 1-1 para el Real Madrid con un hat-trick de nuestro 7 de Vini Jr. ¡En Uruguay! Madridistas, el Real Madrid es supercampeón de España. Menuda final hemos vivido 4-1 contra el FC Barcelona. Tres goles de nuestro MVP Vini Jr. y otro de Rodrigo. Así que desde aquí, desde Riad, nos despedimos con el primer título de la temporada. ¡Vamos!